Este premio que ves acá tiene una historia muy, muy particular y es de cómo creé mi primera academia digital en el año 2011. Para ese entonces estaba yo estudiando en la universidad, estudié Administración de Empresas. Recuerdo que iba como en primero o segundo semestre y la universidad donde estaba estudiando nos invita a una conferencia donde vendría un egresado que ya había creado su empresa. Esta persona ya había terminado su carrera hace no mucho y vino a contarnos la historia de cómo había iniciado su cadena de restaurantes. Puntualmente tenía o tiene, de hecho hoy en día, varios puntos de hamburgueserías. Y yo escuché esa historia y no me preguntes racionalmente cómo fue el proceso, pero sí te digo que emocionalmente tuve la convicción ese día de que iba a crear mi primera empresa. Lo tenía absolutamente claro. Así que recuerdo, para ponerte en contexto, en ese entonces yo trabajaba en la empresa familiar. Mi mamá fundó una institución de educación desde que yo era muy niño, básicamente, y vi cómo inició esa institución en casa, en la sala se convirtió en, se fue a la sala y se convirtieron en escritorios hasta llegar a ser una institución que gracias a Dios impactó la vida de muchas personas, de cientos de personas generando empleo y de miles y miles de familias aquí en Colombia puntualmente. Así que ese día, yo dije, voy a crear empresa. Yo estudiaba de noche, trabajaba de día en la empresa familiar. Llego esa noche a mi casa, más o menos a 11 de la noche, y llego donde mi mamá, voy a su habitación, ella estaba ya, pues, me acostaba viendo televisión. Le dije, mami, te tengo que contar algo. Y yo me dije, sí, sí, claro, hijo, ¿qué me quieres compartir? Le dije, mamá, voy a emprender mi primer negocio. Y ella se queda mirándome, y te debo confesar que yo tenía miedo de decirle esto, porque habíamos conversado, mi hermana mayor era la, o es la directora general de la institución de mi madre, y yo, digamos, que estaba como labrando el camino para hacer el comercial. Y yo tenía miedo, porque, pues, era como cambiar los planes, ¿no? Y mi mamá se queda mirando y me dice, genial, me encanta. Y yo, qué chévere. Y yo, mami, sí, y bueno, te tengo otra noticia. Y es que renuncio oficialmente hoy esa partecita, si no le gustó tanto. Y debo reconocer que, pues, seguramente no fue la mejor manera de hacer. Y lo que te debo decir es que, sin duda, fue ese momento, fue ese momento donde sabía que quería crear mi primera empresa. No sabía de qué. De hecho, te cuento que dentro de las ideas varias estuvo montar negocios de cosas totalmente contrarias. Y coincidencialmente, mi mejor amigo de la universidad, su papá, también era dueño de una institución de educación. De hecho, el papá de mi amigo y mi mamá eran competidores en algunas cosas. Y decidimos con mi amigo juntarnos y dijimos, bueno, vamos a empezar esta empresa juntos. No sabíamos de nuevo a qué se iba a dedicar la empresa, pero ya todo empieza en la mente y en la convicción. Así que recuerdo que con mi amigo nos quedamos de reunir todos los sábados en casa de él para, precisamente, como discutir ideas y compartir como lluvia ideas, ¿no? Llevábamos tal vez unos tres o cuatro sábados reuniéndonos algunas veces en la casa de él, otras veces en la mía. Junto con una pizza, siempre comprábamos una pizza grande. Y en uno de esos sábados estábamos ahí lanzando nuestras ideas cuando recuerdo que sale de la habitación el papá de él. Don Ernesto se llama. Sale y nos dice, literalmente con estas palabras, A ver, chinos hueones, yo los he escuchado durante semanas y están muy perdidos, están hablando pendejadas. A ver, Wilder, mi amigo se llamaba Wilder. Wilder, usted sabe educación, ¿cierto? Pues sí, papá, lo que yo he visto con la institución. Ok, y Juan Camilo, usted también lo ha visto con su mamá, ¿no? Pues sí, también, ¿no? ¿Y a ustedes les gusta la tecnología? Pues sí, sí. Pues la tecnología implica el BlackBerry para pedirle el pin a las chicas de la universidad. Sí, sí, nos gusta la tecnología. Y entonces nos dice don Ernesto lo siguiente. Dice, miren, la educación virtual es el futuro, es la tendencia. Apúntenle hacia allá. Y ahí, ese consejo, don Ernesto, le debo muchísimo. Porque ese fue el inicio en el 2011 de mi primera academia digital. En donde primero empezamos en un mundo muy B2B, ayudándole a grandes empresas a implementar sus universidades corporativas. Cosa que hoy en día seguimos haciendo. Pero adicional de eso, en el 2014 empiezo a crear mi marca personal y empezamos a dar nuestros propios cursos online. Y luego asociarnos con otras academias para ayudar a escalar sus academias online. Y ese fue el inicio. Yo con esto te quiero dar tres enseñanzas básicas o tres enseñanzas de oro para que esa academia digital que quieres crear sea todo un éxito. Primero, ten un mentor. Mi mentor en ese momento fue Ernesto, que aunque no tenía academias digitales, tenía una institución de educación de muchos años y me dio la luz para emprender este camino. Dos, si ya decidiste elegir tu academia digital, ten claro el tema macro de tu academia digital. Por ponerte ejemplos, algunos de nuestros clientes, Investopi, su tema macro son inversiones. Digital Expert, su tema macro son ayudar a consultores a vender servicios B2B. DNA Coaching, su academia es de temas de coaching y así sucesivamente. Lo que te invito es a que tengas claro el tema macro de tu academia. Y número tres y tal vez de los consejos más, más importantes. Entiende que tu cliente ideal va a ir evolucionando, pero vamos a iniciar, llamémoslo así, con un cliente ideal beta, un cliente ideal 1.0 y te invito a que ese cliente ideal 1.0 sean personas idealmente profesionales o empresarios, emprendedores, personas que de alguna manera tengan capacidad de inversión para tomar tus programas. Cuéntame, ¿cuáles son tus sueños con tu academia digital? Y con gusto estaré deseoso de servirte. Nos vemos en un próximo video, mi querido rugidor y rugidora. Y recuerda que es tu momento de rugir. ¡Rá!